Vicente Schaffer, Zambrana, ya, Mareco, António, ¿alguien más? Doctor, Carvajal, ya, ¿alguien más de parte de Carvajal? Carvajal, Peralta, doctora, mi conexión está un poco mal y no se escucha bien, ya, ya lo resolví, el problema de Peralta, ya está, Peralta, ¿alguien más? Nadie más, ¿no? Ya, ok, jóvenes, entonces, estábamos viendo la unidad de lesiones eritemato-escamosa y vamos a terminar con eso y luego les voy a presentarles los casos clínicos que teníamos pendientes para el día de hoy. Les estaba mostrando de las imágenes, aquí vemos la dermatitis de contacto, les voy a compartir la pantalla, creo que no les está mostrando todavía, no da función, dermatitis de contacto, ok. Aquí más o menos nos habíamos quedado, fíjense, estas lesiones, entonces habíamos dicho que teníamos tres tipos de dermatitis de contacto porque habíamos tocado este tema de dermatitis de contacto en lesiones vesícula ampollosa, las tocamos, sí, ¿por qué? Porque esta tiene tres etapas, la dermatitis de contacto tiene la etapa aguda, la etapa subaguda y la etapa crónica, entonces en la etapa aguda jóvenes nosotros podemos encontrar eritema, vesícula y también podemos encontrar exudado en estas lesiones, entonces por eso es que la tocamos también la dermatitis de contacto en lesiones vesícula ampollosa. En la etapa subaguda ya hay descamación de la piel y ya hay lesiones también eritematosas circunscritas y en la etapa crónica prácticamente ya hay lichenificación, que es el engrosamiento de la piel. Entonces estas son las tres etapas por las que pasa la dermatitis de contacto. Vuelvo a repetirles, tenemos distintos tipos, tenemos la dermatitis de contacto alérgica y la dermatitis atópica, que es casi lo mismo, ¿no? Es por la presencia de alguna, por la inmunología que nosotros presentemos, algún tipo de alergia normalmente a cuál podemos presentar. Les había dicho que esto más que todo se presenta en las manos, por contacto con químicos, por contacto con detergentes muy fuertes, entonces eso, ¿ya? Y también tenemos la dermatitis de contacto, que puede presentarse en las axilas, por algún desodorante que nosotros estemos utilizando, también por algún perfume, algún cosmético con la cara se presenta. Entonces yo les estaba mostrando las imágenes, que nosotros encontramos dermatitis de contacto, más que todos jóvenes, yo en la consulta he visto dermatitis de contacto en mano, por agarrar cal, por agarrar detergentes muy fuertes, lavandina. Entonces esta es una dermatitis, por ejemplo, de contacto a una paciente, teníamos que tapar los ojitos ahí, pero bueno. Es una dermatitis de contacto que se presentó a algún cosmético, hay algunos que hacen algún tipo de cosmetología, algún tipo de polvo. Es muy común ver en las manos jóvenes, vuelvo a repetírselo. Otro tipo de dermatitis que tenemos, es una dermatitis de pañal, que también es una erupción cutánea. Ustedes, los que tienen bebés, los que tienen hijos, se van a darse cuenta que todos estos niños, estos bebés hacen muchas veces la dermatitis de contacto. Muchas veces cuando cambiamos el pañal, hay pieles que son muy delicadas, es verdad, no todos tenemos el mismo tipo de piel, lo habíamos visto en la primer parte. Entonces, estos bebés presentan una dermatitis de contacto al pañal, ya, por la presencia de pañal. También se puede dar en personas adultas mayores a los abuelitos que también utilizan pañal. Comienza con un prurito, dolor, ardor, y frecuentemente se puede sobreponer, como son zonas intergenitales, que son húmedas, entonces se puede sobreponer una infección bacteriana. Y ahí ya vemos las dermatitis infecciosas de pañal, donde ya el presenta pústulas, presenta lesiones muy fuertes, ¿no? Entonces, y también podemos ver lesiones micóticas. Van a darse cuenta que muchos abuelitos tienen este problema, tienen lesiones micóticas, honguitos en las lesiones genitales, en las interdigitales, inguinales. Entonces, se presenta. ¿Cuál es el tratamiento que debemos seguir en estos pacientes? Los cuidados generales, tratar de lavarlos, cambiarlos rápidamente, si es nuestro bebé, si es nuestro abuelito, cambiarlos rápidamente, no hay que dejarlo mucho tiempo con el pañal, ya, porque aparte de que se hacen sus necesidades, se puede sobreponer justamente porque hay lesiones eritematosas, el ingreso de bacterias. Y sobreponerse una infección a este nivel. Entonces, se puede utilizar compresas húmedas para poder ayudar un poquito a la dermatitis y se puede utilizar la pasta de óxido de zinc. Ahora, esta es otra lesión. No tengo imagen de la parte de pañal, creo, pero es muy común verlo en los niños jóvenes. La dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica es otra. Es una lesión eritematosa escamosa. Es de causa desconocida y existe por hiperploriferación epidérmica y un crecimiento excesivo del petirosporum oval. El petirosporum oval, por si acaso, es un tipo de agente micológico que de manera normal está muchas veces en nuestra piel, pero que cuando hay alguna defensa baja o alguna sobreinfección, este se puede hacer patógeno. ¿Ya? Entonces, esa es la dermatitis seborreica por el hipercrecimiento excesivo del petirosporum oval. En la clínica, la evolución es crónica y recurrente, empeora con el frío y el estrés. El paciente puede tener plurito variable y también puede haber eritema, escama, puede haber exudado. Se presenta muchas veces jóvenes en el cuero cabelludo, centrofacial, retroauricular y zonas intertriginosas. Es muy común, conozco muchos pacientes con dermatitis seborreica. Cualquier cambio de clima o estar frente al sol o algo así puede producir este tipo de lesión. ¿Ya? La dermatitis seborreica. El tratamiento se hace con la asociación de corticoides tópicos y muchas veces utilizamos antimicóticos en crema porque es un hongo con el que vamos a nosotros luchar, ¿no? Se puede utilizar lociones y shampoo en caso de presentar dermatitis seborreica en cuero cabelludo. ¿Ya? Aquí tienen una imagen, por ejemplo, de esta, que es una dermatitis seborreica. Fíjense, se caracteriza por presentar lesiones eritematosas y escamosas, ¿no? Esta es muy común, la dermatitis seborreica en cara. Es muy común, se ve retroauricular debajo de los párpados. En los párpados se ve bastante en la parte de malar, en los pómulos. Fíjense, en la región retroocular es muy común ver dermatitis seborreica. Son zonas, este, donde, por eso hay que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes de tener constantemente, este, secas estas zonas, no tener, por más que sude o algo, colocar las cremas y hacer el tratamiento que se debe hacer, ¿no? Esta, otra imagen, fíjense, dermatitis seborreica en cuero cabelludo, ¿no? Fíjense, prácticamente es muy común. A veces se presentan los niños también, de una manera inicial. Se presenta con lesiones, vuelvo a repetir, fíjense, aquí se los estoy apuntando, lesiones eritematosas y que con el tiempo van descamándose. Esta es más que todo ya infecciosa, ¿no? Porque hay la presencia de un hongo que es el pitilosporonoval, que es el que ocasiona, ¿ya? Obviamente esto va a servir por los cambios de clima, también por las defensas bajas, vuelvo a repetirla. Entonces, fíjense, esta es una foto un poquito más cercana de lesiones por dermatitis seborreica. Fíjense, esta es otra imagen, en la región de la espalda, dermatitis seborreica, se ve bastante jóvenes. Hay muchos pacientes que tienen dermatitis seborreica. Cualquier cambio de clima, más que todo en zonas que son húmedas, se presenta la erupción, ¿no? Tenemos otro tipo de dermatitis que les había dicho, inicialmente, que es la dermatitis atópica. ¿Qué es la dermatitis atópica? Es un trastorno inflamatorio muy pruriginoso, o sea que produce bastante espesor. Bueno, determinado genéticamente y asociado a otros trastornos atópicos, muchas veces esta dermatitis atópica se adjunta a lesiones o a patologías que tienen que ver con la alergia, ¿ya? Por eso es atópica, ¿ya? Entonces, aquellos pacientes que tienen algún tipo de alergia, bronquitis, rinitis, pueden presentar dermatitis atópica. Bueno, esto probablemente, buen día, ¿cómo estás? Esto probablemente se debe a una alteración inmunológica. La mayoría de los pacientes presentarán IgE elevada y una disminución de la inmunidad celular, ¿ya? Entonces, afecta predominantemente a la población infantil la dermatitis atópica, ¿ya? Entonces, eso es, vamos a encontrar bastante pacientes que tienen dermatitis atópica igual. ¿Cuál es la clínica que presentan estos pacientes? Tiene una evolución crónica, es residivante, jóvenes, puede reincidir cada tiempo. El prurito es intenso, el paciente tiene bastante escosor en esa zona, sobre todo en los niños, ¿no? Eritema, exudación y costra. Así es que, como hay compromiso del prurito cuando hay escosor, entonces puede haber lesiones exudativas, sobrepuestas, puede haber una sobreinfección, puede haber la presencia de costra. Se puede presentar placas eritematosas, escamas finas, localizadas, hasta los dos años, ¿ya? Que es la localización típica, más que todo vamos a encontrarlas en mejillas. Muchas veces, este tipo de lesiones se puede confundir con un lupus eritematoso. Ustedes se van a fijarse que seguramente lo vamos a ver en otro tipo de patologías, que estos pacientes presentan en la zona de las mejillas bastante lesiones eritematosas y también escamosas. Entonces, muchas veces se confunde, ¿ya? La dermatitis atópica, porque esta se presenta hasta los dos años, la localización más típica es en las mejillas. Luego, también puede haber en áreas de flexión y puede generalizarse, sobre todo en la piel seca. ¿Cuál es el tratamiento que nosotros debemos hacer de dermatitis atópica? El tratamiento son medidas generales, apartar los irritantes y la amectación. ¿Por qué? Porque la dermatitis atópica principalmente es igual que la dermatitis de contacto, casi igual, ¿ya? Porque esta se va a presentarse por contacto con algún tipo de irritante. Entonces, probablemente en muchos pacientes, en el caso de los niños, porque es más en esto, pueden hacer una dermatitis atópica, cualquier tipo de crema, ¿ya? Utilizamos para estos pacientes los antihistamínicos. ¿Por qué los antihistamínicos? Porque ustedes, estamos hablando de pacientes que tienen algún tipo de niños, que tienen algún tipo también de, de una, un tipo de asma, un tipo de alergia sobreagregada. Por eso es que les digo que se presenta normalmente adjuntado a aquellos pacientes que tienen una bronquitis, una rinitis. Utilizamos dentro de los antihistamínicos la clorferinamina, que nos ayuda a evitar el prurito, ¿ya? Nos disminuye el prurito en estos pacientes. Para los niños menores de 2 años, utilizamos 1 a 2.5 miligramos cada 6 a 8 horas vía oral. Y en adultos podemos utilizar 4 miligramos cada 6 a 8 horas vía oral, ¿ya? Tenemos también los corticoides atópicos. Los utilizamos bastante en este tipo de patologías jóvenes, los corticoides atópicos. Yo quiero hacer un paréntesis acá. Porque ustedes se van a darse cuenta que muchas de estas lesiones son por algún tipo de alergia, ¿no? O atópica, por eso se dice, ¿no? Entonces utilizamos bastante los corticoides atópicos. Y dentro de estos corticoides tenemos la hidrocortisona, la betametasona. Entonces, aquí les muestro algunas imágenes, fíjense, de lesiones atópicas. Fíjense en la carita de los niños, ¿no? Los bebés, fíjense. Estas lesiones eritematosas, circunscritas y con presencia ya de lesiones escamosas, ¿no? En este niño, fíjense, lesiones dermatitis atópica. Entonces, es muy común en los niños, sobre todo en los pacientes menores de 2 años. Aquí vemos en el brazo, antebrazo se puede decir, lesiones igualmente dermatitis atópica. Un segundo, jóvenes, por favor. Ya, ya me acomodé. Ok, ya. Entonces, este es otro tipo de lesiones que les muestro. Fíjense, las lesiones blanquecinas eritematosas en algunas zonas y con pequeñas escamas. No hay que confundirla con una psoriasis jóvenes. La psoriasis es mucho más agravada. La psoriasis la presentamos, además, se presenta en personas adultas. Esa es una diferencia igual, ¿ya? La edad. O en pacientes adultos, mayores. No tanto en niños. Entonces, fíjense que igual tiene de escamación y pareciera con el color, por el color que fuera también de tipo plateada. Pero es muy diferente a la psoriasis. Porque la psoriasis presenta lesiones igual eritematosas, igual de escamación plateada. Pero recordemos que en su parte final vamos a encontrar lesiones circuncritas lineares que son con bordes bien definidos. ¿Ya? Entonces, también, porque fíjense que habíamos dicho que la psoriasis se presenta sobre todo en codos, en rodillas, en la región de las manos, en la región del tobillo, de los pies. Entonces, pero hay que diferenciar la de la dermatitis atópica, que es más frecuente en niños menores de 2 años. Esa es una diferencia, ¿ya? Otro tipo de dermatitis atópica jóvenes, fíjense, tiende a ser más blanquecina, con descamaciones y esa, esa, ¿ya? Tenemos otro tipo de lesión, eritematoscamosa. Tenemos la piteriasis rocia de Giver, ¿ya? La piteriasis rocia de Giver. Esta es una enfermedad venina, frecuente, de causa desconocida y remisión espontánea. Inicia con una lesión predecesora mayor a la semana. Aparecerán otras similares, ovales, eritematoscamosas, localizados en el tronco y de menor tamaño. Pueden presentar fruto ocasional. Hay que diferenciarla con la sífilis. ¿Por qué? Porque estas lesiones, igual, acordémonos que las, bueno, no hemos visto sífilis todavía, la vamos a ver cuando veamos enfermedad infecciosa. Pero estas lesiones, este, se presentan mayormente en la región del tronco. ¿Ya? Entonces, este, ay. Entonces, esa es la piteriasis rocia, ¿ya? Entonces, son lesiones eritematoscamosas que lo presentamos mayormente en el tronco, pero son de menor tamaño. Bueno, el tratamiento en la piteriasis rocia no requiere tratamiento. Remite aproximadamente a las tres semanas. ¿Por qué se presenta este? Es de causa desconocida y remisión espontánea. Muchas veces, por los cambios de clima jóvenes, es muy común en nuestro medio, ¿ya? Tener piteriasis rocia. ¿Alguna vez les ha debido pasar a ustedes? Que es localizada en el tronco, o porque estamos en un tiempo de mucho estrés, entonces muchas veces se hace presente ahí la piteriasis rocia. No requiere un tratamiento, ¿ya? Remite a las tres semanas. Les muestro aquí imágenes, fíjense en la zona axilar, fíjense la piteriasis rocia. Pareciera así como lesiones, este, ¿cómo se dice? Como estriales, como estrías, ¿ya? Porque son lineares, son lineares y eritematosas, y muchas veces van a presentar después de eso su escamación. Entonces les muestro nuevamente piteriasis rocia. Este, se la dice rocia porque esta piteriasis se caracteriza, o esta lesión se caracteriza más que todo porque la escamación es rosada. Acordémonos que en la psoriasis, la piteriasis... Doctora. Perdón. La escamación es saciada. ¿Y hay picazón, hay alguna clínica, el paciente, son solo las lesiones en la piel o el paciente refiere que le incomoda de alguna forma? ¿En alguna otra zona? No. Si el paciente habla que hay picazón, que hay alguna otra cosa, além de las lesiones en esa... Ah, sí, puede, puede. Como les digo, ocasionalmente puede presentar prurito. Y puede siempre, en cualquier lesión, jóvenes, que haya prurito. Y normalmente, si se van a darse cuenta, casi todas las lesiones dermatológicas producen prurito, la gran mayoría. Y aunque no produzca prurito, igual nosotros lo hurgueteamos. Tenemos esa manía, digo yo, de tocar lesiones, aunque no tenga prurito. Entonces, muchas veces estas lesiones se pueden sobreinfectar, la mayoría. Entonces, peor si te pica, es como la varicela, como cualquier otro tipo de enfermedad. Si te pica, si tiene prurito, entonces te puede ocasionar sobreinfección, ¿ya? Entonces, la peteriasis rocia, igual, como ocasionalmente produce prurito, puede sobreinfectarse con lesiones más remotas, ¿ya? Tenemos otra que son las dermatofitosis. La dermatofitosis, jóvenes, la estamos tocando en estas lesiones de tipo eritematoscamosa, pero estas lesiones de dermatofitosis las vamos a tocar como una unidad aparte. Las toco aquí porque la clínica que la dermatofitosis presenta, que son normalmente las dermatitis micótica por hongos, entonces presentan también lesiones eritematoscamosas, por eso les estoy tocando en esta unidad. Pero tenemos una unidad específica que se llama dermatitis micótica superficiales y profundas, que ahí vamos a tocar más a fondo las lesiones dermatológicas que son micóticas. Entonces, la voy a tocar en esta, las lesiones de eritematoscamosa. Son infecciones causadas por dermatofitos. ¿Qué son los dermatofitos? Son los hongos que afectan las capas superficiales de la piel. Tenemos los géneros microsporium, tricopito y el dermopito, epidermopito. En realidad, la gran mayoría de estos dermatofitos, la gran mayoría de estos hongos, se encuentran de manera normal, de manera saprófita en nuestra piel, ¿ya? De manera saprófita se encuentran en nuestra piel. Pero, ¿qué sucede? Que cuando hay un cambio de clima, o hay unas defensas bajas, o hay un cambio hormonal, ya sea estrés, estos pueden agravarse y convertirse en patógenos. Peor si hay una puerta de entrada. Entonces, tenemos principalmente, tenemos varias, pero voy a tocar solamente algunas porque, vuelvo a repetirles, esta dermatofitosis, vamos a tocarla en una unidad completa que se llama lesiones dermatológicas micóticas superficiales y profundas. Tenemos la tiña corporis, que son lesiones redondas, de crecimiento centrífugo y bordes activos de eritematoscamoso. Y también puede haber vesículas y costras hemáticas. Tenemos la tiña cruri, que es localizada en regiones inguinales, que se presenta con eritema y, o hiperpigmentación, con bordes bien limitados y escamas. Y la tiña pedia es que estoy segura que aquí el 90% lo tiene, ¿ya? Es una de las más frecuentes, se presenta con un eritema y maceración en espacios interdigitales, o como escamas y vesículas en la planta de los pies. Normalmente la mayoría de nosotros tenemos este problema. Ya les digo, no es porque la persona tenga una higiene muy deficiente, sino muchas veces, porque yo les digo, tengo tantos cuidados con mi pie, que cada dos semanas sí o sí tengo que ir a hacerme el tratamiento pedicular. Entonces, tengo bastantes cuidados, ¿no? Utilizo distintos tipos de crema y todo. Pero cualquier cambio de clima hace que una persona pueda tener hongos. Peor los hombres. Los hombres son más frecuentes. ¿Por qué? Porque los hombres utilizan zapatos, en su gran mayoría, ¿no? Ahora, hay quienes utilizan constantemente sandalias, igual los hombres, o chinelitas. Entonces, prácticamente esos pacientes no tienen tanto ese tipo de problema. Y aún así, igual, siempre hay. El diagnóstico lo hacemos en el examen micológico directo y cultivo. Se toma una pequeña muestra de una lesión escamosa de la piel y se la manda a un cultivo, ¿ya? Micológico. El tratamiento utilizamos antimicóticos tópicos, antimicóticos sistémicos, como el ketoconazol de 200 miligranos y la greseofulvina, que es de 500 miligramos día. Vamos a tocar otro tema cuando veamos micóticos. Estos antimicóticos sistémicos son bastante fuertes. Son hepatotóxicos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La duración promedio son dos semanas, ¿ya? Entonces, aquí les voy a mostrar imágenes de la tiña corporis, fíjense. Estas son lesiones de la tiña corporis. Fíjense que son lesiones. Estoy segura que muchos de ustedes han tenido. Ya les digo, es cualquier cambio de clima, cualquier defensa baja que nosotros tengamos. Estamos muy preocupados, muy estresados o en un hospitalizado. Entonces, puede sobreagregarse una lesión micótica en la piel. Esta, fíjense, en las lesiones micóticas abdominales. ¿Por qué? ¿Por qué presenta escara? Fíjense que las lesiones son lineares, son centrífugas, centrípetas y, sobre todo, presentan la descamación. Por eso es que la estamos tocando en esta unidad. Porque presenta lesiones escamosas. Pero además de eso, puede presentar costras. ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia, como tiene el prurito, de nosotros escocer, nos escuece y nosotros lo rascamos. Entonces, puede presentar lesiones costrosas. ¿Ya? La tiña cruris, que se presenta en la zona genital, es muy común en los hombres jóvenes. ¿Ya? En los pacientes adultos, la tiña cruris, una sobreinfección micótica, es muy común. En los bebés que utilizan pañal, en los hombres mucho más. Yo sé que todos los hombres aquí me van a dar la razón. Por eso, hay que hacer tratamiento. Los tratamientos de este tipo de lesiones no son de una semana, dos semanas, tres semanas. Muchas veces son por años, jóvenes. Porque este tipo de hongos es muy difícil, muy difícil eliminar. ¿Ya? Ya les digo, de manera normal está en nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, es saprófito. Se alimenta de nosotros. Y es saprófito. Saprófito significa cuando no te hace daño. Jóvenes, se está terminando la transmisión. Vamos a quedar aquí y les vuelvo a llamar en un momento, en una nueva invitación, porque necesito terminar esto y necesito mostrarles...